Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo y les voy a decir cómo poner su cara en los vídeos Bueno, primero necesitan ir a la Play Store, obviamente a su linda Play Store Quitamos esto, su linda Play Store Bueno, entonces vamos a entrar aquí y vamos a poner tu recorder aquí Yo me equivoqué, así que van a ir para acá abajo Y cuando encuentren, ya les digo Esperen Esperen un momentito que no la encuentro Esta no es, esta no es, esta no la usé Bueno, voy a tener que dejárselos Aquí, por aquí, aquí, no la encuentro Aquí, bueno, es esta R, 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 R Ya voy Esperen chicos Recorder esta es la aplicación que necesita no era la otra es esta bueno ya que la tienen instaladas acá para entrar a la aplicación ya la tengo instalada bueno un comercial aquí no lo pueden ver bueno ya estamos aquí adentro de la aplicación bueno bueno ustedes tienen que poner si ustedes quieren poner su cámara hay que poner aquí en cámara en cámara cámara y ahora miren aquí estoy yo aquí estoy yo pero si la desactivo no estoy si la activo estoy si no la desactivo no estoy pero ustedes tienen que activarlas para cuando van a grabar aquí estoy yo bueno vamos a desactivarla pero eso y ahora les voy a decir para qué sirve la otra aplicación que yo les dije para qué sirve la otra aplicación que yo le dije que no era bueno simplemente entre espérense yo voy a instalarla no quiero que esperen así que voy a pausar bueno chicos a mí ya se me descargó ya ustedes descargando lo tienen que volver tienen que entrar a esta aplicación toquen ok y vamos a esperar a que entres activensela bueno pero bueno ya estamos aquí es algo aquí que te enseñan cómo usar la aplicación pero ustedes no tienen que preocuparse en esto salgan de aquí que le va a aparecer que tienen que pagar para usar esto así que estoy aquí saliendo dicen que aquí toca ahora tienen que venir por acá abajo y y yo estoy equivocando si se puede la cámara porque yo creo que esto no sirve bueno sí si completamente no sirve no no sirve para nada así que no le voy en la forma en la para lo que no para los que la descargaron bójenla si borrada borrada tienen que salirse de esta aplicación de que se descargue bien que se borre y eso nada más les quería decir eso que ya existe una nueva aplicación para que yo para que ustedes puedan grabar tu vídeo de lo que sea básicamente o simplemente pueden o simplemente pueden grabarse grabarse así agrandar la pantalla o sea más o menos así espérense déjame activar la cámara activo la cámara y la hago así si es que en mi teléfono no se puede decir que agrandar la cámara para que tape todo todo eso no se puede pero también ustedes pueden poner cosas ese esto esta cosa y ponérsela esperen déjenme desactivo la cámara ahí y ponérselas no sé por aquí por y ponerlas aquí y entrar a la cosa de la foto ponerla aquí editarlo y borrar esas cosas la lo de tomar la foto lo negro lo así de los filtros borrarlo con editación eso yo no sé cómo hacerlo así que yo no me voy a meter en eso solamente les estoy diciendo que se podría o no sé si se puede o no sé si también se puede yo solamente les quería decir que usen el record ehh usenla y si quieren grabar sus videitos de free fire por no sé sus videitos de roblox sus videitos de free fire de lo que ustedes quieran pero lo malo es que para algunos celulares no sirven por ejemplo para el de mi primo no sirve pero pero bueno es lo que hay va a tener no va a poder grabar su videito así enseñando su cara va a tener que seguir usando ehh ya les digo cual aplicación es ehh este es ehh esta es la aplicación que va a tener que seguir usando y yo no sabía que aquí se podía poner tocar pero déjeme intentar poner mi cámara tenea ni idea de que se podía poner tocar aunque hay que tocar aquí hay que tocar aquí pero ya no esta bien ehh voy a esperar que se descargue Bueno chicos Ya estoy aquí, ya se me descargó Así que vamos a entrar Si, esto ya lo sé Ya sé, ya sé, ya sé Voy a tener que Aquí Así Bueno chicos, aquí solamente tienen que hacer esto Tocar permitir Y no sé como aquí Yo digo que es aquí Ok No sé dónde es literalmente Eh, aquí No, 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 cámara, aquí en cámara Bueno Si, se puede Estoy aquí con mi cámara Aquí, estoy aquí, hola Espera un momentito Voy a tener que pausarlo ¿Qué pasa? Y si se puede En Instagram El día pensó que no se podía Bueno, si Era que Bueno, si Ya estoy aquí Si se puede grabar la cámara Pero Espero que les haya gustado este video Y sin más que decir Bueno, chao Chao Espera, espérate Si, ya está tú Chao